Amanda Cazalet, ex modelo británica, reveló que Madonna se obsesionó con ella luego de la grabación del videoclip Justify My Love, donde ella se besa apasionadamente con la cantante, según lo relatado por Daily Mail Cazalet, quien ahora tiene 53 años y es madre de dos hijos, dijo que durante dos años recibió cartas escritas. A mano con tinta roja por la propia reina del pop en las que le solicitaba volverse a encontrar, Amanda, ¿cómo estás?, ¿dónde estás?, ¿por qué no me llamas?, se lee en una de las cartas que ha salido a la luz, además de mensajes como, ponerse en contacto contigo es como intentar seducir al papa.